...dos miradas poéticas muy diferentes a través de la cerámica. La primera, de Miguel Martínez Delso, logra formas geométricas, algunas de ellas imposibles, realizadas a través del barro... ...para representar ventanas que se nos abren a la naturaleza. No solo es la obra en sí misma, sino también todo ese mundo poético evocador... ...que hace alrededor de la misma. Y luego, además, forzando la propia materia. Estas torsiones que hacen estas obras negras, que además simplifica en el color... ...la máxima austeridad, que es el negro, y además lo pone en discurso con el acero... ...en este caso el acero inoxidable, que genera piezas imposibles, pero complicadas. Es decir, que hace flexible un material que es tan rígido como la cerámica. Ventanas que simbolizan la evolución de uno de los ceramistas contemporáneos... ...más importantes de nuestra región. Él vive esa transición que hay de la alfarería tradicional, el fin de la alfarería tradicional... ...y cómo se incorporan nuevos artistas plásticos utilizando ese conocimiento de la alfarería tradicional. Y él es uno de los que hace una transición. Es decir, es uno de los primeros que dan ese salto al lenguaje contemporáneo con la cerámica. Y pasa por diferentes etapas, y últimamente trabaja con motivos escultóricos, muy geométricos... ...donde el ángulo recto está muy presente, forzando casi las propias posibilidades técnicas... ...de la cerámica, con las torsiones, genera unos espacios de hueco vacío muy interesantes. Mientras Félix Sanz nos recuerda a través de nueve cuencos el origen de la creación manual del ser humano... ...además de dejar huellas que permiten establecer un vínculo con el espectador. Lo que busco es que más adelante, de forma anónima, cualquier persona que toque estos cuencos... ...sin conocernos, ni él ni yo, ni ella ni yo, toque y sienta lo que yo sentí... ...cuando hacía la obra y cuando yo dejaba la huella. Y es una forma de eliminar el espacio y el tiempo. A mí es lo que me sucede cuando yo cojo cualquier cosa de que haya utilizado alguien hace tiempo... ...500, 200, 1000 años, un objeto que te comunica directamente de forma anónima. Esa conexión humana, ese vínculo de lo humano, es un poco lo que pretende. Y esto forma parte además de mi forma de expresión plástica, con la forma de pintar, con el color. Una colección de cuencos realizada recientemente, con la que este autor vuelve a mostrar su pasión... ...por estos objetos que lleva elaborando durante toda su carrera. Yo creo que al final no somos capaces de despegarnos de esa herencia. Al final nadie quiere renunciar a lo que somos. Forma parte de nuestra identidad como especie. El hacer cosas, los cuencos, el recoger, tú ves un cuenco y lo que te apetece es llenar cosas. Fruta, agua, buscarle un sentido de uso. Entonces yo creo que eso no vamos a acabar, espero, nunca de quitarnos lo de encima. Yo no quiero explicar nada tampoco. Quiero que cada uno busque sus propias explicaciones. Lo que a mí me motiva y me justifica hacer las cosas solo me sirve para mí. Lo que yo cuente, pues al final puede condicionar o no puede condicionar, o puede interesar o no puede interesar. Aquí cada uno debe descubrir lo que siente y lo que ve y si le interesa o no le interesa. Estas dos exposiciones se integran en el ciclo Cerámica y Arte, que desde febrero exhibe la obra de ocho ceramistas de nuestra región. Lo interesante de estas exposiciones durante estos casi cinco meses que han estado presentes y están presentes en el Pacio Quintanar es mostrar esa capacidad que tiene la cerámica para ser contenedor de canales de expresión plástica y artística muy contemporáneos. Hoy día que todo es tan virtual, es algo tan matérico como es el barro, pues sigue funcionando de una forma con mucha fuerza, con mucha potencia. Se puede visitar hasta el próximo 3 de junio en el Palacio de Quintanar.